La central hidroeléctrica HidroArma, cuyo accionista mayoritario es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, será subastada públicamente con un valor base de 94.900 millones de pesos. HidroArma, con una capacidad de 174 megavatios, contiene los proyectos de dos centrales hidroeléctricas, Encimadas de Aguadas Caldas, con una capacidad de 94 megavatios, y Cañaveral en Sonzón, Antioquia, con la capacidad de 80 megavatios, ambas ubicadas en la cuenca del río Arma. Mauricio Tobón, gerente general de la IDEA, explicó que en el negocio de generación de energía eléctrica, la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez busca invertir en hidroeléctricas de menos de 40 megavatios, en las que pueda asumir el riesgo de costos en construcción y llegar al punto de generación. HidroArma sería el proyecto de generación de energía eléctrica licenciado más grande que tiene Colombia actualmente. Frente a la subasta, son varias las compañías nacionales e internacionales que se han interesado, entre ellas, empresas de China, Italia, España y Francia. Cuando se realice la venta, el IDEA recibirá el 95.5% del dinero y el fondo de empleados de la misma institución el 0,5%. El plazo para el pago de los proyectos hidroeléctricos será de 60 días calendario, que se cuentan a partir del día de la adjudicación.